El tema COVID, 898 casos nuevos en comparación al día de ayer, tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados, 8,758 distribuidos en 144 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, 107 pacientes hospitalizados, 8 de ellos con ventilación mecánica asistida. En lo que respecta lamentablemente a las defunciones, dos defunciones el día de ayer, dos pacientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, uno de 80 y otro de 81 años, masculinos, no estaban vacunados. ¿Es cuánto, gobernador?